hola qué tal hoy hablaremos sobre la lista de materiales la lista de materiales se encuentra en el módulo de producción lista de materiales tiene una disposición jerárquica de componente se introducen todos los artículos inferiores y las materias primas que se necesita para ensamblar y fabricar el producto acabado acá en la lista en los tipos de lista de materiales tenemos montaje ventas producción y modelo para cada uno tendremos un vídeo vamos a hacer ahora ventas y el artículo será juego de cocina si vemos acá el juego de cocina es sólo un artículo de venta no es de inventario ni de compra ok este es el artículo padre ahora vamos a agregar los subartículos o hijos la alfombra o lo que lo componen el espejo la silla la silla y por último podemos agregar que también incluye en los gastos de viaje que añadimos ahora buscamos ya lo tenemos listo ahora bien cómo funciona a la hora de realizar una venta nos vamos a vamos a hacer una factura de cliente seleccionamos nuestro cliente y colocamos acá el artículo que comienza por jota los juegos de cocina como pueden ver sale el artículo padre y los subartículos los hijos estos se pueden modificar en cantidades colocamos 2 1 6 1 más no se pueden eliminar que te sale un error añadimos decimos que sí y vamos a ver cómo queda en él en la factura como tal podemos ver que está el código es el padre y los hijos lo que componen son dos alfombras un espejo seis sillas y los gastos de viaje y esto sería una lista de materiales de venta y 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